No me queda más Que cantar en esta playa ya Los amigos ya no están Y tú me quieres ver marchar Si lo que pasó Fue demasiado para perdonar Una lancha robaré Y muy lejos me quedaré Perderé el miedo al mar Pues es más suerte el que le tengo A volverte a fallar Si me quieres contactar Una carta, una botella Arrojalas al mar Perderé el miedo al mar Si me quieres contactar Una carta, una botella Arrojalas al mar